La falta de institucionalidad, la permanente inestabilidad política y económica o la desarticulación social, ¿acaso no son estas palabras las que solemos usar cuando tratamos de describir la situación política o social peruana? ¿Acaso no fue Jorge Basadre quien mencionó que el Perú es todavía un país por realizar? ¿Acaso no se dijo que la clase gobernante en el Perú es incapaz de gobernar? ¿O que existe esa carencia de una identidad nacional colectiva entre indios, cholos, negros y blancos? ¿O entre andinos, costeños o selváticos? Bueno, esta es la realidad social peruana señores y es justamente este libro el que se dedica a examinar la formación social peruana. Soy Diego Cárdenas y en este video nos dedicaremos a analizar tal obra. El autor nos menciona que en el Perú, a diferencia de otros países, no ha existido un corte histórico más allá del siglo XVI que signifique un momento nuevo y diferente en la formación social peruana. Es decir, que seguimos manteniendo esas características de aquella constitución colonial que condicionaron el desarrollo y proceso social. La importancia del virreinato tanto para España como para Europa consistía en que gracias a este se podía aliviar la crisis del sistema feudal porque se les proporcionaban los recursos suficientes a través de la explotación minera, ya que fue el principal proceso productivo de la colonia. Sin embargo, este proceso mercantil de producción y comercio restringiría considerablemente el desarrollo de un amplio sector de productores y consumidores que traería como consecuencia que se formaran mercados internos cada vez más reducidos, segmentados y discontinuos. En el ámbito de coacción extraeconómica, los intereses metropolitanos sobre los esclavos e indígenas se sustentaban en un ordenamiento político de carácter patrimonial. Asimismo, la ideología política española partía de la premisa que si se quería forjar una ciudad, una sociedad saludable, se tenían que construir claras jerarquías sociales fundamentadas en criterios raciales y sociales para que así estos diferentes estamentos pudieran cumplir con normalidad y eficiencia sus tareas especializadas que le corresponderían a cada uno. Es así como esto obligó a clasificar a las personas y a colocar a unas por encima de otras, así como a delimitar cada uno de estos estamentos, delineando en qué lugares podían residir, qué ocupaciones podían desempeñar, a qué tribunales podían recurrir, así como a qué tipo de vestimenta y accesorios podían emplear, qué festividades podían celebrar y qué medios de transporte podían emplear. Y cuando se rompieron los lazos con la metrópoli, la aristocracia peruana no fue capaz de ser un reemplazo o de generar estabilidad política, por lo que la sociedad se fragmentó aún más dividiéndose en parcelas gobernadas por grupos señoriales con suficiente poder como para ejercer su soberanía en esa jurisdicción. Es decir, se solucionó la ruptura colonial con feudalización política. Luego de la independencia sufrimos una grave crisis de institucionalidad y gobernabilidad, ya que entraban y salían militares dependiendo del grado de clientelaje que ellos podían ofrecer, por lo que la política peruana no tuvo mayor remedio que institucionalizar el clientelismo y el caudillismo paternalista. Así mismo, y a diferencia de otras sociedades estructuradas de igual forma que la peruana, la clase gobernante no fue capaz de generar identidades y símbolos integradores que permitiesen unir a la población. Así mismo, la explotación servil y esclavista de la población trabajadora hizo que se mantuvieran las bases de la sociedad colonial. En Perú, a lo largo de los años se generaron oportunidades de desarrollo e inversión como son la bonanza del guano, la construcción de ferrocarriles o los empréstitos. Sin embargo, nunca se ideó un plan que fuese capaz de garantizar el desarrollo de la población, ocasionando que solo se enriquezcan una pequeña parte de ella. Por lo que todo esto no hizo más que agravar la crisis de integración política y nacional. Entonces, no es extraño que en medio de la guerra con Chile se produjeran deserciones de gobernantes, que pueblos enteros se declaren neutrales o que muchos soldados ignoran la causa por la cual peleaban. Es así como perdimos la guerra y dejamos al Perú en un descalabro político. Sin embargo, ante ellos surgieron dos propuestas de integración nacional, la neocolonialista de García Calderón y la de González Prada. De las dos, la que se toma en cuenta fue la primera. De ahí que los militares por fin obtuvieron el control que querían. Sin embargo, serían incapaces de robustecer la producción. Por ello es que los burgueses tuvieron que aliarse y formar la facción civilista. Fue así como el sector burguesa acaparó el poder político, pero dividido en facciones señoriales y con una fuerte dependencia al capitalismo extranjero. Este tipo de capitalismo generó una reestructuración en la sociedad peruana, dando lugar a un mayor enfocamiento del agro y del indígena. Esto trajo una serie de contradicciones de las cuales Leguía se aprovechó para formar su coalición y adherirse a la población. Él procuraba ampliar, centralizar y profundizar el Estado con el fin de ampliar su hegemonía política. Para lograr su propósito, Leguía tendría que recurrir al capital financiero norteamericano con el fin de obtener recursos y así entregárselos a su clientela. De ahí la importancia de darles beneficios aduaneros al gobierno norteamericano. Sin embargo, la demanda de algodón y azúcar caerían y se generarían revueltas campesinas, por lo que Leguía tendría que recurrir al gasto público y a préstamos exorbitantes para elevar los niveles de empleo e ingreso. Y así mantener estable su régimen. En ese contexto aparecerían dos personajes, Aya de la Torre y María Tegui. Ambos mencionarían que el principal problema es el imperialismo y la élite. Y que el desarrollo del capitalismo no implica la anulación de la economía precapitalista. Sin embargo, la solución que propone el primero sería la formación de un Estado antiimperialista y democrático. Y María Tegui mencionaría que la solución sería un Estado socialista que reivindicaría la democracia y el nacionalismo. Luego de la crisis internacional del capitalismo, se produjo una baja en las exportaciones y desempleos masivos. Ante ello, la oligarquía exportadora financió a militares para que asuman el control del Estado y mantengan el orden social, mediante métodos muy represivos. Por otra parte, el APRA se hizo identificar con los sectores medios y populares de la población. Así como por propiciar de una cierta forma un sentimiento de identidad nacional y popular. Sintetizándose en la frase, solo el APRA salvara al Perú. Sin embargo, en la práctica su discurso se desviaba. Ya que solo proporcionaba medidas asistencialistas y burocráticas. Es así como la problemática de los años 30 se hace evidente. A la clase dominante le resulta imposible negociar las condiciones para la participación política de la clase popular. Así como de ser incapaz de negociar los conflictos entre las diversas clases sociales. Así mismo se produce el golpe de Estado de Manuel Rodríguez. En el cual se inició un nuevo proceso de desarrollo capitalista que generaría una nueva reestructuración política y social en contra de los intereses del régimen oligárquico dependiente. Posteriormente la alianza inicial que hubo entre los latifundistas y los burgueses oligarcas comenzó a debilitarse debido al creciente incremento del capitalismo de inversión extranjera. Esto trajo consecuencias como la migración masiva del campo a la ciudad y las crecientes movilizaciones campesinas en contra del régimen latifundista. Por ello se gestaron intenciones desarrollistas y reformistas. Asimismo el ejército reestructuró su orientación ideológica otorgándole mayor autonomía frente a la clase dominante oligarca. De ahí que se menciona que su dominación entraba ya en su fase final. Al iniciarse los años 60 el Perú se encontraba en un proceso de modificación e inestabilidad. Por ello la clase política tuvo que flexibilizar las medidas con el fin de evitar alguna revolución social. Es así que la clase burguesa buscaba la modernización del Estado. Pero sin llegar a provocar cambios radicales en torno al orden existente. Asimismo los partidos políticos convenían en una socialización del Estado por medio de una revolución desde arriba. Posteriormente en los años 1962 se produjo un conflicto en torno a los resultados. Por lo que ante la crisis se formó el primer gobierno institucional de las fuerzas armadas. Sin embargo los problemas que planteaba y el cómo solucionarlos generaron desacuerdos internos en torno a la junta militar. Por otra parte la movilización popular obligó a que la junta militar convocara elecciones. Ante ellos sale ganador Belaunde. Sin embargo su gobierno se vería atado de manos por la coalición APRA-1. Por lo que cualquier intento de reforma se vería imposibilitada. Ante ellos se le propone a Belaunde que activara la movilización campesina. Con el fin de obligar a que el parlamento revisara su comportamiento. O que realizara un golpe de Estado con el apoyo declarado del ejército. Sin embargo Belaunde temeroso de quebrar la institucionalidad rechazó tales propuestas. Posteriormente el 3 de octubre de 1968 se produce el golpe de Estado de Velasco contra Belaunde. Frente a una situación de crisis económica y de sensación de ingobernabilidad. Este golpe se produjo ante el fracaso del reformismo. La infame muestra de entreguismo del APRA y la burguesía. Y para evitar su posible consolidación política. Pero también para impedir el desarrollo del potencial revolucionario e insurgente. De acuerdo a la percepción militar. Ya que solo mediante reformas de carácter estructural, nacionalista y comunitaria. Que favorecieran la integración política de las masas al aparato estatal. Se lograría la tenanciada integración nacional. Luego de comprender la obra podemos mencionar cuatro conclusiones. Primero en el Perú se han desarrollado dos modalidades de herencia colonial. Una hace referencia al carácter dependiente de nuestra sociedad frente al capital extranjero. Y la otra que se siguen manteniendo las relaciones coloniales de explotación indígena. Como la dominación social basada en la raza. Segundo, nunca se puede hablar de una autonomía de la clase dominante frente a los intereses del capital extranjero. Tercero, la clase propietaria no tuvo la capacidad de organizarse políticamente. Y de convertirse en una fuerza social capaz de convocar y de movilizar a la población. Cuarto, en el ejército se formó un grupo de profesionales militares. Que tuvieron la capacidad de superar la inoperancia del estado. Sin embargo, las exigencias populares superaron las posibilidades del modelo peruano. Por lo que su proyecto queda en suspenso. Y es así como acabamos de analizar la obra. Muchas gracias.